En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que ha pasado siempre en la vida de la Padre. Cuánto electa tabernácula Tua, Deus virtutum, nos dice la antífona del introito de hoy. Cuánto he deseado tus moradas, cuánto deseo y cuánto anhelo tus moradas, Dios de los ejércitos. Verdaderamente esto tendría que ser lo que saliera del corazón creyente, el deseo de Dios, el deseo de habitar en la casa de Dios, el deseo de estar en las cosas de Dios. Pero nuestro corazón, dañado por el pecado de origen, se entretiene demasiado en las criaturas, en las cosas de aquí abajo. Y dejamos de lado lo que es importante, lo que es para siempre, lo que es eterno, lo que no perece. Aquello que no hay polilla ni carcoma que lo corroe, que es nuestro tesoro celeste. En definitiva, la vida en Dios para siempre. El creyente tiene que tener anhelo por el Señor. Anhelo y deseo de las cosas de Dios, que son las que verdaderamente llenan nuestra alma. Y nos hacen avanzar por este baile de lágrimas con la esperanza puesta en esa recompensa celeste, en esa felicidad invalcesible que es la bienaventuranza externa. Por el contrario, cuando nos dejamos solamente mover por metas eternales, experimentamos la frustración, la decepción, con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Porque nada acaba cumpliendo nuestras expectativas. Y así, el hombre de nuestro tiempo, caracterizado por el individualismo, por el egocentrismo, en definitiva, por poner todo su anhelo y su esperanza en las cosas de aquí abajo, terrenales y materiales, es el hombre más infeliz de la historia. Porque su felicidad se esfuma, su felicidad dura poco. Y así, vivimos en una espiral que no nos lleva hacia más que el abismo. No solamente hacia el abismo en este mundo, hacia un profundo pozo de los ayuntos como acabará, sino que nos lleva a la perdición eterna. A estar excluidos del amor de Dios para siempre. Padeciendo del fuego del infierno. Hoy, la liturgia quiere despertar en nuestro corazón este anhelo de Dios. Este deseo de las cosas de Dios. Y por tanto, poner nuestro corazón en lo que es importante. En lo que es grandioso. Pero claro, para eso tenemos que educar el corazón. Para eso tenemos que entrar en una dinámica y en un proceso que no se consigue de un momento para el otro. sino que conlleva nuestro esfuerzo, nuestro trabajo interior, nuestra dedicación. Y en la vida que vamos gustando de las cosas de Dios, entonces ese saborear lo divino nos va dando una nueva perspectiva de la realidad. Vamos pasando por este mundo de una forma distinta, porque tenemos el convencimiento profundo que no estamos aquí, sino de paso, como dice el apóstol, como peregrinos en tierra extraña. Hoy, la epístola y el evangelio tienen un mensaje claro. No somos de la carne, sino del Espíritu, nos dice el apóstol en su carta a los cámarcas. Y por tanto, no tenemos que poner todo nuestro arqueño en las obras de la carne, que son malas, que son el egoísmo llevado a grado superlativo. Y que acaba destruyéndonos los unos a los otros. No hace falta que hagamos un estudio social. Simplemente, leamos un periódico, leamos un telediario, y nos encontraremos esa realidad que es el fruto de la carne. El mundo sin Dios. El mundo que ha aborrecido y ha rechazado a Dios, y tiene esa consecuencia. No hay que maravillarse, ¿cómo puede pasar esto en nuestros días? Esta es la realidad, el mundo sin Dios. Por el contrario, la vida cristiana no es solamente hacer un diagnóstico del malo, sino que es una propuesta del bien. Y así nos propone el apóstol San Pablo los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Nosotros recibimos, especialmente en el Santo Bautismo y en la confirmación, los dones del Espíritu Santo. Se nos da el Espíritu Santo en plenitud. Y estos dones del Espíritu Santo tienen que producir en nuestra alma, tienen que hacer producir estos frutos. Pero para eso necesitan el asentimiento de nuestra voluntad. Es decir, que no se van a producir porque sí. Porque nosotros no estamos puestos en la creación y en la historia de la salvación como si fuéramos unas figuritas de Belén decorando el jardín de Dios. Nosotros estamos puestos para que colaboremos también y rindamos con nuestro esfuerzo y nuestra dedicación esos dones que hemos recibido Dios. Y así produciremos los frutos del Espíritu Santo. Por eso, Jesús nos dice una vez en el Evangelio, por sus frutos desconoceréis. ¿Quién es verdaderamente cristiano? El que produce los frutos del Espíritu Santo. Porque esta es la consecuencia de una vida cristiana íntegra y coherente. Porque esta es, en definitiva, la acción que el Señor realiza en nosotros cuando estamos dispuestos a colaborar con Él. A pesar de nuestras miserias, de nuestras debilidades y nuestras faltas, de que somos torpes y frágiles tantas veces y andamos desorientados en el camino de la vida. Tenemos el propósito de volver a un redir, de humildemente pedir perdón al Señor por nuestros pecados. De acercarnos a Él con sinceridad y dejar que el Señor realice su obra en nosotros, podremos dar los frutos del Espíritu Santo. Y esto irá transformando nuestra realidad. Esto irá transformando, en definitiva, esta sociedad, aparentemente de tinieblas y de pecado, en el Reino de Dios. Que es nuestra misión, extender en el mundo el Reino de Dios. Para eso hemos sido enviados por el Señor. Para anunciar el Evangelio de la Verdad y para instaurar ya en este mundo un Reino que no es ternal, sino que es eterno y pleno. El Reino de los Cielos, pero que empieza ya aquí abajo. El Santo Evangelio nos habla de una realidad que todos nosotros estimamos demasiado. El tener dinero, el tener poder adquisitivo, el poder disponer de las riquezas. Todos tenemos debilidad por el dinero. Porque el dinero nos abre muchas puertas. Unos dicen que el dinero no da la felicidad, pero ayuda en gran parte a tener la felicidad. Y entonces Jesús nos dice claramente, no podéis servir a Dios y al dinero, a la mamona, que es en definitiva un ídolo. Poner nuestro corazón, nuestro entusiasmo, nuestro interés en las riquezas. Y por eso tenemos, como decía, que educar nuestro corazón. Porque tenemos que usar el dinero, porque el mundo funciona así. Y estamos en este mundo precisamente para vivir en él y para que con las cosas de este mundo podamos ganar el otro, que es la eternidad. Pero un cuidado de no poner nuestro corazón en el dinero, en el tener, en el acaparar. En definitiva todas aquellas tentaciones por las que pasó nuestro Señor en el desierto. Y que representan verdaderamente la gran tentación de nuestra vida, de poner nuestro corazón y dejarnos atar por las cosas de aquí abajo. Y descuidar las que son importantes y definitivas, que es nuestra morada del cielo. Esa recompensa que el Señor nos ha prometido en la eternidad. Y para eso el Señor nos habla en parábolas de las aves del cielo y de los nirios del campo. La enseñanza que Jesús hoy nos trae en el Evangelio es la del abandono confiado en las manos de Dios. La de confiar en la divina providencia. Buscad, dice el Señor, como conclusión el reino de Dios y su justicia y todo se os dará por la vida de Dios. ¿Qué es lo prioritario en mi vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que ocupa un lugar primordial en mi corazón? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Verdaderamente vivimos ese abandono de Dios? Bueno, tenemos tantos y tantos santos en la historia de la Iglesia que vivieron heroicamente el abandono en las manos de Dios. Incluso viviendo en un ambiente acomodado y lujoso. Reyes y reinas de la historia que han sido grandes santos y que vamos celebrando la vida en el litúrgico. Y tuvieron esa espiritualidad de la pobreza del corazón que nos habla hoy, nos habla Jesús en las bienaventuranzas. Porque no pusieron su corazón en las cosas de la tierra, sino que usaron de ellas para hacer el bien, para compartir con los demás, para vivir el desprendimiento, la generosidad. La misma historia de la Iglesia en su arquitectura son para nosotros, de alguna manera, un sello de cómo a lo largo de los siglos el hombre se ha desprendido de lo suyo y lo ha ofrecido a Dios. Y lo ha ofrecido al servicio común, a lo que era en bien de todos. Pues que aprendamos del Señor a amar sus cosas, a vivir ya en este mundo con ese anhelo, con ese deseo de eternidad, que en definitiva es el gran propósito de la vida cristiana. Ir creciendo cada día más en la perfección, hasta que un día podamos vivir y enaventurarnos para siempre en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.